Tú que me pucaste en la sin hueso, quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso Acúsa de que voy duro pa'l pecho, te confronto y vos que estés pa' tu techo Y aquí el filósofo me dio un mensaje al coricho de Argentina Que después de 10 años voy para allá de nuevo, sí, es cierto, vamos pa' allá El primero de diciembre en El Morón, donde empezó todo hace más de 10 años Y por sí el filósofo de nuevo con mi coricho en Argentina Allá nos vemos, Dios les bendiga, El Morón De repente salió esta oportunidad de ser patrocinador de Vico En lo que es la promoción, lo que es entrada, todo el merchandising Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con todo eso que se está gestando Bueno, imagino mucha expectativa luego de tantos años La última vez que vino fue en el 2007 y ahora 2018 nuevamente Muchísimos seguidores y jóvenes se estarán preparando La verdad que fue tremendo porque desde el primer momento que empezamos con toda esta locura Se empezó a gestar todo esto de difundir y bueno, la gente preguntando Y la verdad que tremendo Porque como vos decías, hace 10 años que no vine a Vico a la Argentina Y la verdad que tremendo Realmente una logística importante Estamos hablando de un estadio, estamos hablando de más de 30.000 personas Sabemos que en el 2007 estuvo también Y fue algo tremendo, pero bueno, estamos apostando Realmente a superar las expectativas tanto del artista como de la gente también Es una oportunidad que nos ha dado a nosotros como productora De traerlo a Morón Donde él dice empezó todo En el Morón donde empezó todo Vico va a estar con sus músicos Casi más de 15 personas, 15 músicos En escena, en vivo Así que bueno, va a ser algo espectacular, algo maravilloso ¿Cómo pueden conseguir las entradas y contactarse? Bueno, estamos Tiquetec Todos lo conocen, aquellos que quieren comprar con tarjetas Pueden entrar a comprar Pueden entrar a la página de Estefano Producción Y pueden tomar el link Para poder comprar y hacer la compra por Tiquetec con tarjeta O si no, estamos manejando todo lo que es librerías del Buenos Aires Estamos acá en la costa promocionando Acá, hoy estamos en Mar del Plata Ayer estuvimos en San Clemente Y estamos promocionando Junto a los hermanos que nos ayudan A promocionar este evento Pero queremos tratar de tener En todos los puntos de venta Para que la gente pueda tener acceso Y pueda tener su ticket Para poder estar esa noche ahí Bueno, entonces reiteramos Fecha, hora, lugar Y los invitamos a participar Bueno, sí, primero de diciembre Estadio Francisco Urbano de Morón Buenos Aires, aquellos que por ahí Se están mirando de acá de la costa Este... A partir de las 14 horas Se va a abrir Las puertas del estadio Sí Y bueno, hacer fila A esperar Va a haber grupos de música Van a estar los chicos de... Chicos que son teloneros Que van a estar también Acompañando un poco el género Este... Hay una posibilidad De que pueda estar rescate también Estamos ahí todavía Pero seguramente yo creo que hay un 100% De que pueda estar en esa noche O sea, es como trasladar el 2007 al 2018 ¿Sí? Así que bueno Los espero A partir de las 14 Se abren las puertas Pero 20, 30 Va a estar Vico ¿Sí? Este... Sonando con su banda en vivo Ahí en el Estadio Urbano Bueno, estaremos expectantes entonces Muchas gracias Por favor, gracias a ustedes Y que Dios les dé ¡Catimba! ¡Catimba! ¡Viriquiosa! ¡Letal! ¡Y directa! ¡Pera! Pa' que te acuerdes a dormir Y sueñes con esta Y boquete pa' tu techo